¿Cuál es el resultado de los resultados? Yo creo que esa falta de regularidad era algo que no teníamos nosotros claro, desde la pretemporada veíamos que el equipo tenía un nivel muy alto, pero que no era capaz de ser constante y hemos hecho hincapié mucho en ello, en ganar esa constancia, en ese nivel día a día y por suerte los resultados nos han dado la razón. Sí, es una situación extraña, yo creo que la primera nos afectó mucho, justo la semana anterior a empezar la liga sin haber disputado ningún jugador 90 minutos, fue un poco extraño, con las ganas que teníamos todos de empezar la liga, y la segunda yo creo que ha sido todo lo contrario, llevábamos ya muchos días de entrenamiento, incluso nos ha podido venir hasta bien emocionalmente y bueno, ahora estamos en este momento. Sí, lo que te he comentado, yo creo que hemos competido siempre muy bien, nos costaba meter gol al principio, yo creo que generábamos en muchos partidos ocasiones como para hacer gol, nos ha costado por lo que fuera, y yo creo que el equipo ha creído, ha trabajado muy bien día a día y al final los resultados nos han acompañado, pues con mucha tranquilidad, yo creo que ese es nuestro mayor objetivo, que los chicos estén preparados para entrenar con el primer equipo, para poder incorporarse al fútbol profesional y sobre todo darle mucha importancia a su situación emocional, porque a veces es duro que los chicos estén un tiempo en un equipo de primera división y luego vuelvan a su realidad, pues estando cerca, hablando mucho, dándoles mucha confianza y bueno, haciéndoles ver que son importantes para todos, pues nada, ahora mismo vamos a entrar en una segunda fase en la que estamos clasificados con cuarta posición, y nos tenemos que centrar en lo que nos estamos centrando hasta ahora, en mejorar día a día y que ello nos pueda llevar a conseguir los mejores resultados posibles. Estoy ahí.